Sobre el tema de los predios, ustedes han escuchado a la propia comunidad de Alpacoma, a todos sus dirigentes, señalando el respaldo a la instalación de la planta y también, por supuesto, del relleno transitorio que estamos ya en ese proceso. Adicionalmente, hemos hecho inspecciones el día de ayer en Mecapaca, con las autoridades de Mecapaca, con la gobernación, para verificar estos predios que fueron ofrecidos en febrero y que también podrían implicar el funcionamiento de un relleno en este sector y también una planta de tratamiento, dependiendo de los estudios que se hagan. Así que tenemos, como ustedes han visto, el respaldo de todas las organizaciones de la comunidad, más allá de que hubiera alguna persona que tiene algún tipo de observación, pero la norma es muy clara, dice la aceptación de las organizaciones de la comunidad y son las organizaciones de la comunidad las que han respaldado justamente la instalación de la planta en Zacachorro. ¿Pero hay división de los dirigentes, alcaldes? Tiene que preguntarles a ellos, nosotros no conocemos de eso. No conocemos.